El Servicio Geológico de Estados Unidos, que vigila la actividad sísmica mundial, sitúa el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino. El mismo organismo localizó el sismo a unos 413 metros al oeste de Bao, en Nueva Caledonia, y a 417 al noroeste de Tarfau, en Banatúo. El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, por su parte, informó de potenciales olas de entre 30 centímetros y un metro en las costas de Nueva Caledonia y Banatúo. Las autoridades de Nueva Zelanda advirtieron que las costas del país podrían experimentar corrientes fuertes e inusuales, y marejadas impredecibles. En este sentido, aunque no se esperan inundaciones terrestres, señalaron que existe un peligro para los bañistas, surfistas, pescadores, las embarcaciones pequeñas y cualquier persona que se encuentre en el agua o cerca de la costa. Horas antes, la región registró un terremoto de magnitud de 6, seguido de una réplica de magnitud de 6,1 grados una media hora después, también en las Islas de Lealtad. Además, otro seísmo de magnitud de 6,2 grados sacudió este miércoles en las aguas del oeste de la isla de Indonesia, de Sumatra. Nueva Caledonia se encuentra cerca del llamado Anillo de Juego del Pacífico y los volcanes submarinos de la cuenca de Laú, por lo que registra habitualmente sacudidas de origen sísmico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!